...esperar un poco más. Es que Cheito no puede ser el asesino. Minosca, esto se va a aclarar muy pronto. ¿Tú vas a ver? Sí. Pronto, muy pronto. Pero mientras tanto, todo este asunto no hace más que generar conflictos. Y Mariel, tú sabes cuántas llamadas he recibido yo de los padres, ¿no? Tú lo sabes, ¿verdad? Por favor, Minosca, por favor. ¿Dónde guardaste el arma homicida? Cuidado, Fernando. Acuérdate que este es un bestia. Pobre monje. Encontrarse con un canalla como tú en el camino. Yo creo, Fernando, que deberíamos ayudar a la justicia, ¿oíste? Gente como esta no debería andar libremente por las calles. Ay, qué pasa. Pero aparte de asesino, eres cobarde. ¿Qué, qué? Mami, que hay más, ¿qué hay? Pinto. ¿Qué es esto? Mami, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, por favor? ¡Ayúdenme! ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que quieres? ¿Soy el abogado, chiquita? Sí, ya lo sabemos. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué ha pasado? Bueno, Chiquito está en problemas. Hay pruebas en su contra. ¿Pruébas? ¿Cuáles pruebas? Bueno, al parecer la señora le había regalado un reloj. Un reloj que poco tiempo después él perdió y apareció junto al cadáver de María Clara. ¿El reloj? Pero eso no... Eso no es la única prueba que hay contra Chiquito. También el testimonio de la sirvienta, de la señorita Martínez, ha sido determinante. Pero su acusación no puede ser válida. Tal vez no para usted, señora, pero para la policía sí lo fue. ¿Y la minoría de edad no sirve? Quiero decir, no impide que lo metan preso, que vaya a la cárcel. Para eso están los reformatorios y los retenes de menores. Para mi nieto no. Yo estoy segura que mi nieto no tiene nada que ver con ese crimen. ¡El asesino es otro! Señora, eso hay que demostrarlo. Yo estoy tan interesado como ustedes en descubrirlo, pero... No hay que descubrir nada. Yo mate a María Clara. Yo soy la asesina. No. No, eso es mentira, Abigail. Yo sé que tú no fuiste. ¡No! ¡Ya lo dije! Yo fui. Señora, por favor, venga. Usted está muy nerviosa. No, no es nervio. Es lo que pasó. Mentí. Tenía miedo. Desde ese día tenía miedo. Estaba mal. Pensé que podría ocultarlo. Pero, qué bueno que no sospecharían de mí. No, no sigas, Abigail. Por favor, no sigas. Yo sé por qué lo haces. Lo haces por qué... No, yo sé lo que estoy haciendo. Yo pensé que acusarían a otra persona. Que pensarían en alguien más. Que, bueno, eso sí. Que acusarían a otra persona. Pero, bueno, pensaron en Cheito. Y yo... Yo no puedo seguir callando. ¿Usted estaría dispuesto a... ...declarar eso delante de la policía? ¿Eso sería una declaración definitiva? Ya lo sé. No. No, no lo hagas, Abigail. No, tú no, Abigail. Tú no, no lo hagas. Cálmese, señora, por favor. Cálmese. Mire, usted tiene el precedente de su declaración anterior. Donde dijo que era inocente. Ahora todo sería más difícil para usted. Sí, ya lo sé. Bueno, me atendré a lo que sea. Pero yo soy la culpable. Yo fui. Yo fui. Bueno, entonces... ...lamentándolo mucho voy a tener que proceder. Hágalo. Dímelo, Abigail. Yo sé que tú no fuiste capaz. ¡Dímelo! ¿Dónde está? Chito, yo sé que te duele, pero no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto, Ninozka? Esto no se puede quedar así. Claro que no, Carlos Alfredo tiene razón. Hay que darle un castigo a los culpables. No quiero más conflictos en mi colegio, por favor. Pero ¿cómo puedes pensar así, Ninozka? Lo que acaba de ocurrir es grave. No, no. Mejor dejemos esto de ese tamaño. Mayra. Mayra. Tú viste quiénes fueron los que voltearon a Chito. ¿Tú sabes algo? No, padre. No sé nada. Tú sí tienes que saber quién fue, hijo. No, no. No hay nada que saber. La directora tiene razón. Mejor dejemos eso hasta ahí y... ...no hay necesidad de armar otro escándalo. Con permiso. Te llevo a tu casa, Chito. No, no se preocupe. ¿De parte de quién estás, Ninozka? De parte del colegio, Ismael. Esto no se puede quedar así. Vaya. Ya veo que empiezas a tomar conciencia de la gravedad del problema, ¿no? Sí. Sí, Ismael. Chito no podrá continuar estudiando en el colegio. Buscar al responsable de lo que le sucedió no es suficiente. El problema está en él. En Chito. Su presencia en el instituto es altamente nociva. Lo siento por Carlos Alfredo, de verdad. Pero no me queda otra alternativa, Ismael. Voy a retirar inmediatamente a Chito del colegio. Y esta vez es definitivo, Ismael. Dímelo, Abigail. Tú no mataste a María Clara. Tú no fuiste la asesina. Dímelo. Dime que no fuiste capaz de hacerlo. Déjeme en paz. No lo hagas, Abigail. ¿Pero qué haces, Abigail? ¿Qué vas a hacer? Ay, pero... Dile que no lo haga. Está loca. Está fuera de sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no debe hacer? Por favor, con el comisario Bresanuti. Soy inspector León Felipe Suárez. Bresanuti no está. Soy Abigail Guzmán. Es importante que hable con el comisario sobre el caso de María Clara Martínez. Ah, está bien, está bien. Sí, yo le doy el mensaje. Es urgente, gracias. Ahora explícame, Abigail. ¿Qué es lo que pasa? Voy a entregarme a la policía. Yo maté a María Clara. Hola, Mariana. ¿Cómo te sientes? Perfecta, doctor. Me siento muy bien. Te veo muy bien, ¿no? Sí, sí, te has recuperado rápidamente. Él es bastante fuerte, Mariana. Doctor, ¿cuándo voy a salir de aquí? Yo necesito que sea ya pronto, ahora mismo. Lo que pasa es que te caigo mal. Eso debe de ser. Te caigo mal y te quieres ir pronto. En serio, doctor. Yo no puedo estar más encerrada en este hospital. Pues, señorita, todavía le faltan unos días. Así que calma. Pamela, cómese la tú. Estás preciosa. Pamela, cierra la puerta con llave, por favor. ¿Qué pasa, Mariana? Ciérrala. Ya. Necesito que me ayudes en algo, pero sin trampa. ¿Está bien? Te escucho. ¿En qué te puedo ayudar? Pamela. Yo me voy a parar. Quiero caminar. Ay, no, Marianita, por favor. No, no te puedes parar. Es peligroso. Ay, ayúdame, por favor. El doctor no lo ha autorizado aún. Ay, Pamela, por favor. Te lo pido, ayúdame. Bueno, sí, no lo hago yo sola. Ay, no, mamita, por favor. Yo te ayudo. Vamos. Bendito, ve María. Tienes unas cosas, Mariana. Cuidadito. Vamos a ver. Así. ¿Cómo te sientes? ¿Ah? Ay, lo sabía, Pamela. Puedo hacerlo. Bien, puedo caminar. Ahora no me para nadie. Voy a hacer lo que yo quiero. No.